¿Vamos a llegar tirando por Maracena? Ya vamos a llegar tirando por Maracena, ¿vale? ¡Hombre! La GoPro está siempre ON! ¿Esto se puede hacer? No! ¡Apino la cagua! Hola, novedades. Hoy vamos a grabar el segundo Candy Talk con David Monea otra vez. Y como no lo vamos a hacer solo los dos solos ni los tres con Manu, necesitamos una cuarta persona. Necesitamos ayuda, ayuda. Una cuarta media persona que se llama Señor Cabra. Momento Windy Houston. No le puedo poner los cuernos, tío. ¡Mira! ¡Qué cariño, qué cariño le tenemos! ¡Señor Cabra! ¡Le pesa la cabeza, Señor Cabra! Hombre, le pesa más que el resto. ¡Señor Cabra! ¡Señor Cabra! ¡Señor Cabra le pesa la cabeza! Espera, vamos a poner una silla, por favor. Ponla ahí. Y vamos a coger esta silla para ti. ¡Señor Cabra! Que lo dicho, le pesa la cabeza. ¡Ay, no sé nada! ¡Señor Cabra! Bueno, unas palabras de Señor Cabra para el vlog de Janger. ¡Mucho lobo! ¡Fuck life! ¡Pud 크게… Wait! ¡Qué random tío, por favor! No joda No, pero por esos que son blancos no Por uno de esos que son negros y le van a destacar una pila Qué guapo está Espérate, espérate, mi camisa, mi camisa Hostia, hostia Cómo renta Se nos está yendo de la mano El señor cabra Tío Sac life total Eh, Raúlsen Mucho amor al señor cabra, dale Amor al señor cabra Amor al señor cabra Amor al señor cabra Me lo vamos a dejar Me lo vamos a dejar yo un mojotito Oye, veniste a probar la Google Carboard, ¿no? Raúlsen, tú no vas a probar hasta la otra vez Y bueno, que os presentamos al señor cabra 2.0 Raúlsen, tú no vas a probar hasta la otra vez Raúlsen, tú no vas a probar hasta la otra vez Cuando quiera que la metas muy bueno, así, bajita y ya después, para arriba, ¿vale? Bueno, venga, más rápido, es que lees esto Tenemos que leerlo Vamos a ver, yo os presento ahora Ya está preparado todo para empezar a grabar el programa Y me haría la Giro 4 Yo una cancioncilla de trampa Se está haciendo competencia por lo que está grabando la Giro Giro 3+. Giro 4 ¡Fight! ¡Pla! 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 ¡Fuck off you! ¡Pla! Muy buenas tardes cazadores Ya estamos aquí Empezamos el décimo primer programa de Jungle Hunters ¿Quién nos lo iba a decir? Vamos a empezar saludando al señor Fer Multiusos Fer, lo mismo te sube un vídeo Te hace una entrevista o se marca un reportaje fotográfico Buenas tardes Fer Bueno, yo no diría tanto, ¿no? En plan, bueno, así hago cosillas Al igual Bueno, de vez en cuando De hecho, bueno, hablando de vídeos Tenemos una buena noticia Vamos a empezar el programa Una buena noticia Es que hemos llegado a las mil reproducciones en YouTube Las pasadas semanas Así que muchas gracias a todos los que habéis visto Muchas gracias a nuestros 28 suscriptores Y muchas gracias, no, a los que todavía no estáis suscritos Así que aquí estáis esperando Perfecto, muy buenas tardes Borja Borja, perdón Fer Ya los mando, si no está Borja Está por Alemania Un saludo Borja Pero un saludo también a Raúl Que ha vuelto aquí a echarnos un cable hoy Que no está, que maneja Y Javi que está también por ahí detrás Buenas tardes El martes o el miércoles Por la huelga Buah, qué guapo 200 pavos Hostia, ahí se hace la Raúl Se le va a flipar Sí Es músico, claro Pero él es músico Pero hace indie Tiene grupo indie Esto se usaba Este es Le va a flipar Este es una réplica del del 79 El del 79 Vale 1200, 1300 pavos ahora mismo Que duele Just Por cierto Mi hermano tiene bañada David, un aplauso para David Y un like al blog Nada más por David Porque David ha venido Desde Málaga hoy Y se va hoy Nada más para hacer el programa Hombre Una marca Qué máquina tiene El vio Claro Yo es el problema que ya tenés Hombre Lo que quiero decir Es que hemos llegado A las mil visitas Y mil reproducciones En YouTube Y bueno Llamamos casi por mil quinientas Pero bueno Esto es lo que os voy a pasar Ligerito Vemos que No nos estábamos con así Pero en plan Y después te has llegado a tres Para el tertulio también Entonces lo que sí Te has dejado una tertulia Con una Me ha ponido la mirada Y pasamos con una Pero dita también Era también Elijanos una Que sea Vale Os paso esto Y os paso la de mi colega Que le he dicho Mira ya que no tengo yo canción hoy Vamos a presentar una tuya Y ya está Yo como se haba La que me pusiste el otro día Y dijo Dios Esa la escucho hasta yo No sé qué Esa está muy guapa Esa está muy guapa No sabe lo que le he encontrado Lo he encontrado para hacerle con él Y después nos pone Con el piano Se ha soñado esta gente Porque está muy guapa Le he encontrado para hacerle con el piano Los acordes de guitarra Tío Aún así estoy prendiéndole la guitarra Pero le voy a añadir una guitarrita buena Estaba editándola Es la que quería poner Suena muy muy guapa De hecho en cuanto la termine La pasa Es que la pongamos en el programa Aquí está sonando A ver Vamos a sacarlo Vamos a sacarlo Ahí En la carpeta Dao Ahí está Perfecto A ver Esta es la que yo quería veros puesto Lo que pasa No me va a dar tiempo Ya pero bueno La pondremos a otro Es que mira El primer drop Si va a la 10 Después quiero hablar contigo Y Adolfo también Trabás que hablar Porque en plan Lo de Atertulia Tiene mucho éxito Y está muy guapo Pero habría que espaciarlo un poquito más Entre uno y otro Si si Pero lo que pasa es que no tenemos tantos vídeos Te voy sacando ya ahora Hardcore Sobre todo ahora Tiene que sacar Y estamos en esa zona de la gente Y la gente Está abajo un montón Lo vi Claro Si a mí me ha pasado mal A Galaxi Tu primo me decía Tu hermano te iba a decir El otro día estuve con él Me decía Tío yo estoy en el examen Y he podido escuchar un poquito Pero me llaman Claro Claro Eso me dijo A mí Lo que pasa es que no tenemos tantísimos vídeos En plan Hoy hemos grabado 4 o 5 Tengo editados 3 Para subir Y eso estoy subiendo 3 por semana Y digo Joder Tío que hardcore Aquí está saliendo un Veo y aquí baja ¿No ves como se está ahogado el sonido? En el primero es como Es que quiero darle caña a esa canción Le añadió unos violoncillos también a la otra parte de la subida Está muy guapo Y mira ¡Gracias! ¡No ves! Gracias por ver el video.